Ay no ¿Qué me pasó chicos? Cuéntenos su historia Me mordió ese perro que tienen ahí ¿Quiero ver? ¿Dónde es? Ahí abajo ¿Y aquí ve? Tres, el otro aquí ve Pero si le salió sangre Aquí sí ¿Y por qué a esa vez acá le salió sangre? Porque ya se vio Ya me toqué Sí, sí, ya se vio Sí, se quedó el pantalón Estaba bien Unos ocho días lo voy a cargar a todos Ya no sé, ya va a tener rabia Se va a volver ¿Está vacunado o no? Ah sí Sí, está vacunado No le va a agarrar rabia Sí, eso sí está vacunado Sí, duele porque va en el colmillo Yo le digo que se eche limón No, si está vacunado no hay problema No hay problema Cuando no, ahí sí le tiene que echar cualquier cosa Porque se le va a podrir No Pero si están vacunados o no No hay problema Bien, una vez fue a aquí Donde aquí mató una No, pero allá no le mató A la otra vez sí le pidieron No sé cuánto le queda A la madre Pero porque agarró a la cocha así Y lo agarró de aquí Cambié de la oreja Sí, solo fue de la oreja Mira ahí va a chagretar Digo yo Porque yo tengo sangre Entonces sí Porque le estaban dando Le pegó el muchacho Y con grueso Pero mire pues Es que el perro es el necio Porque ve que le están pegando Le doliera soltar Pero no suelta Ese chucho no suelta No, no, no Como dejó la canción Sí Y de allá donde estaba encerrado Se salió porque lo dejaron suelto No tenían que amar Ajá Porque donde le estaban pegando Él se enfureció más Ajá Ajá Y na, saí usted Pero brincó Porque no la... Como ese salta de aquí Ve, mire cuando está amarrado acá De las ventanas Allá se cruza al otro lado Para ir a agarrar al otro chucho Del otro lado Por eso se tienen apartados Sí Ajá Ay, no se agarraron los chuchos El chico fue ir a desapartar Lo agarró el otro Ay, ya no me dejó pasar Ahí una encerró Lo que pasa es que cuando escucha Este que el otro está haciendo eso Quiere ir a pegar Nosotros pasamos corriendo ahí Y ustedes se fueron a ver Y yo le daba vueltas Sí, cuando salgo corriendo Se fue detrás de ustedes Y caballó a la estufa Ajá A él alcanzó Ajá Porque si ustedes no hubieran corrido Eran ellos despacio A ustedes Ajá Y usted quedó de último Yo porque despacio Pero hay que lo sobre doña Esperanza ¿Ve? Solo está con ganas Doña Esperanza Cómo salió corriendo A ver Si yo hubiera ido Yo también hubiera mordido Si a doña Odi Ya lo iba a mordir Yo también Ajá No me da miedo Ah, da miedo Sí Ajá Yo que son grandes Yo estando aquí Y me da miedo todavía De noche Cuando así nos toca madrugar A mí me da miedo Porque en eso me confunde Ajá Es que soy otro Un desconocido Me va a agarrar Bueno Entonces mire Cómo quedó ya el adornado Está bonito Ahí está el Ahí ya está la decoración Así va a quedar No falta nada más No Uy El sol Y como ahí ya está pegando el sol Y la otra pajilla Notaste eso una vez Ah Sí hombre Que ahí va a pegar el sol Pero bueno Ahí quedó ya Miren cómo está todo La caleta embarrada Para desapartar al chucho Ahí están los centros de mesa Miren Lo que van a ocupar ahí Van a ser las tacitas Nomás Porque ya Lo demás Lo van a tirar De por un sol No Para lo que almuerza De ahí la quitamos Y acá Que está todo Se ve igual Que el año pasado Y ahí está La piñata Está la piñata De Barbie También Esperame Esto no es Tuyo No Ahí está Miren Diez años No se les quita No se les quita No se les quita Y esas son Como las sorpresas ¿Va qué? Los vas Ahora sí Las hice Así de vasito Vi un video De TikTok Y me gustó Mucho Pero sí Ya sí Las vamos a hacer Lo mismo Sale Que mandar a hacer Cajitas O hacerlas así Ah lo mismo ¿Va? Se nos faltan ¿Bien? Solo ahí Ahora van a tapar ¿Cuál? Este Estas O me sacamos Solo las que van ahí Digo yo Este Solo las tazas Si me hace el favor Lucha Están en la cama De la nena Es que el sol Está fuerte Y ahí le está pegando ¿Ven? Sí Basta Ya botó Ahí a él Y se le vuelve a caer Aquí está 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 Está la lucha Fuimos a traer Dos mesas Porque dijimos Que tal vez No iban a alcanzar Vamos a ir A ver A la cumpleañera Si va a venir Este La Araceli ¿Va? ¿Sí? Sí Usted la está esperando Una vez aquí A ver si va a venir Bien Porque si no La va a dejar aquí Abandonada ¿Usted? Sí Porque no quería venir Pero Lo bueno Mire pues Que se quedó usted Porque si usted Se queda Entonces ella Si va a venir Ah sí Ajá Pero si usted Se iba Entonces Sí No iba a venir Ajá No iba a venir Ella pues No Pero si va a venir Y la Sí Ya lo hay Está adentro Sí Vamos a ir allá Bueno Aquí está La compañera Ve Hola Hola Nena Ya se te quitó La fiebre ¿Ya? Ya Es que La llevaron Allá Allá Bueno 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 Entonces Ahí va Va a salir Ya la compañera Ya que Te gustó La decoración No la has visto Ah No la has visto Y ya afuera Se te van a poner Esos lentes Oscuros Sí Que vas a ver Puro No tortuga Ninja Pero mira Se peinaba Y todo Porque ella Quería ir igual Que Barbie Igualita Igualita Ella es delgadita Le queda bien Y hasta su moño Listo Y mamá Mira Ajá Y su cabello No tan quebrado Porque así es Dice Yo no Hacer unos más definidos Pero ella no No quiere No quiere Así Como estos No Mirá Estos Están normales ¿No? Estos Están Solo en la punta Ay no Estoy nerviosa ¿Estás nerviosa? Sí Mira qué bonita Ahí está ¿Ves? Un poquito de maquillaje Porque la ley es niña No se le puede echar Mucho Acá va Ahí está ¿Ves? Bueno Entonces miren Ustedes Ahí está la compañera Cumpliendo ya Diez años Diez años Ay Dios Así dicen Una vez subí un video En TikTok Con ella Y dice Ay no Dice ¿Cuánto ha crecido La niña? Dice Ya la miran Bien grande Y como ves Que cada año Gracias a Dios Ahí se le hace más de algo Ya va a ser última vez Ya no va a haber más gasto Hasta los 15 Primero día Dios nos presta vida Ahí está entonces Así quedó Y ahorita Le vamos a pasar A poner su vestido Vaya Entonces ya de ahí Van a ver ustedes Como Pero primero Quiere ir a ver La decoración Será que la saco así Mejor que salga después Ya vestida Sí verdad Ajá Entonces ya después O que la mire De aquí de la ventana Sí Ahorita la voy a parar Para que la mire Sí Sí porque En lo que se sentó Ya no Vio para allá Ya no Yo no Aquí la tenía Ahí están Entonces Ahí está Bueno entonces miren Ahí están sus Barbie Sí que creo De que las van a sacar También Van a sacar Las Barbie Tenía un camper Y un camper Lo que no hay Es Ken Bien Ya consiguió uno Ah ¿Quién es? ¿Quién es? Eh El hijo de la Jackie Jeremy Ah Jeremy Ajá El hijo de la Jackie Ajá Bueno hubiera salido Aquí ve Elber Hubiera salido El Ken Lo volteo Para que mire la cama A él le da vergüenza Sí Para que sí Ah no esa es tuya ¿Cuál? No Va entonces Vamos a sacar Desde acá Miren Allá están Todavía Todo Pasó Vieron De que unos perros Se salieron Ahí Como los perros De acá Los llevamos Para allá Se salieron Y andaban Loqueando Entonces Nos fuimos A llevar Otra vez Para donde Mismo Y pasó De todo Este es el Ken Oye lo habías visto Ah sí Ya A ver si ya Los van a Los van a querer Más mía Todavía no Están Organizando Allá Todavía Allá Está Esperanza La Esperanza Se siente rara Va Porque como ya No ha convivido Con la misma gente Tal vez Dice ella Pero Como nadie La puede acompañar Ve que las chicas Ahí Se están Ordenando Todo ahí ¿Te gusta El adornado? Sí Está bien bonito Está bonito ¿Ah? Sí Muy bien precioso Está nerviosa Está nerviosa Ni que va a dejar Pasar a hablar Ay Sí Ya Bueno Entonces Vamos a irnos Para allá Para allá Y vamos a ver Qué más Ve ahí Está Viendote Ok Entonces En la entrada Pues no hay nada En la entrada Miren La otra vez había foto Pero Pero ya no Ahí está chico Hablando por teléfono No hay nada Ya no No hay nada No hay nada No hay nada